6 de junio de 1944 La batalla ha terminado y miles de sombras planean sobre la playa Un soldado llora desconsolado mientras abrazan cuerpos sin vida Y ese momento es inmortalizado por un fotógrafo Y dará la vuelta al mundo Eran dos niños Crecieron en Omajaeno Pueblo gris Pronto sintieron ser Había magia entre los dos Siempre escondidos en cualquier rincón Del bosque prohibido Con dieciocho años Cambiaron el lápiz Por un fusil Su bosque ardió Pero al menos Por fin conocieron la playa y el mar Era más fácil luchar en la guerra Que pelear por su amor Pueden matar Pueden morir Pero nunca pudieron amar ni reír Llorar por él Llorar por él En brazos se fue Su ángel caído en el día Tormenta de balas Tormenta de balas Sabían que la vida Sabían que la vida Sabían que todo acababa allí Frío Llorar por él Llorar por él En brazos se fue Su ángel caído en el día Llorar por él Llorar por él Llorar por él Puede matar Puede matar Puede morir Pero nunca pudieron amar ni reír Llorar por él En brazos se fue Su ángel caído en el día ¡Eh! ¡Eh!